Habla puerto habla Tú y yo es el mañana Habla puerto habla Habla Cintel Chicos, ¿seguís Eurovisión? No. ¿Me tenéis frita? ¿Estás siguiendo el festival de Eurovisión este año? No mucho, la verdad que no. Me la pela. ¿Me contéis Eurovisión? No. Ningún año, no suena, ninguna cantante, ninguna nada. Ah bueno, no venían los decadentes. Me río por no llorar. ¿Este año no? No sé si otro año sí. ¿Sabes quién nos representa este año? No sé, no tengo idea. Estoy raspada en la entrevista. ¡Ja, ja! ¡Vas a suspender! No te voy a puntuar, no te preocupes. ¿Seguís Eurovisión? Yo he bailado con Jorge. Caliente. Soy uno de los bailarines. ¿Vas en el Benidorfes? Yo era el de la barba, sí, el qué. A ver, uno que se le enseñe... O sea, el que estaba al lado haciendo el trenecito. Haznos el trenecito, amplía el plano para comprobar que realmente eres el de caliente. Es él, sí. Nos ha calentado, nos ha calentado. Bueno, ¿cómo viviste esa experiencia? Buah, pues esa experiencia fue muy fuerte para mí porque al final yo separo también como mi trabajo. Al final yo trabajo como bailarín, pero acompañado a un artista y sabiendo lo que implicaba para él lo que era ese proyecto. El sueño de su vida. Claro, y yo sentía que también era el sueño de mi vida. Entonces como que todo lo que pasaba para él nos pasaba a nosotros porque estábamos muy unidos. Fue muy bonito. ¿Seguís el festival de Eurovisión? No. No, la verdad que no. ¿Nada? Esa es la canción. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? No me acuerdo de eso. Sé que es la de Zorra. ¿Zorra tú? Sí, la que cantó Zorra, Zorra. Calpa, calpa, calpa. ¿Para la canción de Zorra? Sí. ¿Esa? Ah, esa es la que se presentó en España. Bueno. No te veo muy convencida. Bueno, a ver, está bien, pero no la presentaría para Eurovisión. Pues muy bonito. Estamos con el fotógrafo oficial de Nebulosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Veníamos a preguntar por Eurovisión. ¿Cómo estás viendo? No sé si has visto algunos fragmentos de la puesta en escena. Está muy guay. Es que, además, vestía a Michael Costello, que es amigo mío. Me parece que queda muy cool. Queda todo superluxury. Está muy guay. Está muy guay. ¿Tienes eurofan o no? Sí. Co, marico. ¿Crees que tenemos posibilidades de ganar este año con Nebulosa? Sí, espero, espero. ¿Sí? ¿Corda lo crees? Sí. ¡Arriba! Bueno, ¿cómo es Meri y Mark en las sesiones de fotos? Timiditos. Sí. Son muy cute los dos ahí calladitos. Estaban encantados. Muy guay, muy guay. Y luego les dimos ahí una vuelta todo el mood y quedó muy guay. Han cambiado la puesta en escena, la escenografía y demás respecto al Benidorm Fest. Y esta es la de ahora. ¿Qué os parece? ¿Cómo se ha trasladado la puesta en escena del Benidorm a Malmo? Hombre, yo lo que veo que al final es un escenario mucho más grande y que la puesta en escena, exacto, si se juega muy bien con lo que es el tema de cámara, rellena muchísimo. Pero es tan grande que es cierto que como cojan planos muy lejos, igual se ve como muy pobre. Pero es que para mí no está en la puesta de escena, que también como bailarín, obviamente la valoro muchísimo, sino en el mensaje que manda. ¿Conoces Nebulosa? Sí, la he escuchado previamente. A ver, pues está muy bien, yo creo, ¿no? A ver, bailan bien. ¿Alguna otra canción de Nebulosa que sepas, ya que hemos encontrado una fan? No, total. Ah, esta señora la criticaron. No, no, sí sé, pero no me sé los nombres de las canciones. Ah, bueno, pues cántanos alguna. ¿La de Zorra no te la sabes? No, la de Zorra no. O sea, yo. La de Zorra es la menos conocida que tiene. ¡Ay, nos han pillado! Bello, me encantó, tiene súper ritmo, me encanta su outfit, me encanta como es. Una pasada, ¿eh? ¿Te has enterado que ha habido muchísima polémica por el tema de utilizar el término Zorra? A mí me parece eso una estupidez, la verdad. O sea, me parece que cada quien lo toma de la manera que lo quiera tomar. O sea, no me parece en lo absoluto que sea una palabra discriminante. ¿Tú eres Zorra? A veces, cuando me conviene. Porque para eso soy una mujer libre que puede hacer lo que le dé la gana. Esta noche tengo un date. Por eso salí contigo casi que esta noche el amor voy a hacer Zorra. Bueno, bueno. Pues nada, que vaya muy bien. Mucha suerte. Así que mirad, Nebulosa, que siga con su tema. Porque la verdad es que muchísima gente la va a apoyar. Y las cosas han cambiado mucho. Pues nada. A Zorrear esta noche. A Zorrear esta noche. Es que a mí lo de que hablen de que una mujer es un poco Zorra, no sé. Es que no me gusta. No te gusta. No me gusta ni la palabra. Vamos a parar. Vamos a parar un poquito. Pero de eso se trata la canción de… Sí, está claro. Es que parece que… Es que hay que escucharla. Hay que escucharla. Acabamos todos siendo Zorra. Sí, sí. Soy la madre de las Zorras. Yo, en todo caso, sería un Zorro, ¿eh? Un Zorro. Pero es que el Zorro está bien visto por el Zorro. Claro. Pero es que no lo pensamos. Hay que ser ahora Zorra. Esa es la diferencia. Esta es la Zorra. ¿Qué Zorra eres? A mí me gustan, que la han criticado mucho. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta. La han criticado un montón, pero yo veo que no va a contra la mujer. Que hay como muchos programas que dicen, va a contra la mujer. No, yo creo que es como… Que si haces cualquier cosa, te llaman Zorra por ser mujer. Más bien, es al revés. Fíjate tú, la vista que tienes. El mensaje… estoy con ella. ¿Te gusta? Sí. Todas Zorras ya. A mí, sinceramente, me parece un himno. O sea, realmente es una evolución. Estoy muy a favor, igual que de la palabra Zorra, de la palabra maricón, de la palabra negro, que se utilicen como son, como tal, porque es tal cual, pero no de una ofensa, sino como algo de sí me caracteriza, pero no tienes por qué atribuirlo a algo negativo. Yo creo que van a hacer un buen papel, fíjate. Pichi pichi. No te creas que eso va a funcionar mucho, yo creo. No me fastidies. ¿Y ahora qué hacemos? Tampoco estamos llevando a Adele, ¿sabes? Pero, oye, está graciosa la chica. No damos para más, tampoco. Contacto con lo que hemos llevado bastante bien. Tónganmelo llorando, me lo tomo riendo. Parece más como cuando salí de Chiquiri 4. Estamos como en el puesto número 23 en las casas de apuestas. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Podría ser peor. Claro. La gente no tiene mucha esperanza, yo creo. Pues yo creo que en la final hay 26 países. Hostia, si vamos a los 23… Pues vamos un poco más. Pues entonces vamos un poquito más, sí. Yo creo que va a dar un poco originalidad a España, por lo menos, porque siempre hemos llevado canciones un poco muy tristes. Uno, el viking dance. Melancólica. Dos, el cruzadito. Yo creo que va a quedar en los cinco primeros puestos. Ay, qué nerviosa me he puesto. Oye, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí, que va a ser una apuesta. Y los bailarines son un éxito. Los bailarines… Me gustan los bailarines. ¡Hombre! Sabrosura para la cabeza y gozadera para la cuerpa. Me gusta el momento este en que se quitan los… También, es muy… Caliente. Quedaremos entre el 20 o el 19. Este año hay doble participación española porque el Grupo Megara, que son españoles, representan a San Marino. Y esta es su propuesta. Es muy guay, ¿eh? Es muy Björk. Pues muy moderno, muy de ahora. Muy de ahora, sí. Claro. Espectacular. Me gustó más esta. Sí, bueno, no pasa nada. ¿Esta qué os parece? Mejor. Fíjate, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, porque juega también mucho con el efecto de cámara. Y las luces… Es que las luces son muy… Es que las luces son muy esenciales. Para que todo salga… Se reconozca. Que se vea el trabajo. Hombre, la puesta de escena de esta es más fuerte que la otra, ¿eh? Mucha fuerza, sí. Me gusta más la puesta en escena de Megara. Sí. Esos son más modernos, ¿no? O no. Más rockeros. Me gusta más. El estilo me gusta bastante más. A ver, yo creo que eso está un poquito peor. Pero ¿qué más quieres que haga, Luca? Es más visual, yo creo. Es más visual, porque hay más colores y tal, pero a mí me gusta más, en mi opinión, la de Zorra. La canción es, para mí, más actual que la otra, pero no sé. Me gusta más esta. Me gusta más esta. Sí, a mí igual. Pero a nivel vocal… Me parece mejor el otro. ¿Eres coach vocal? Yo no. Yo no tengo ni puta idea. Márquez. Es súper buena gente. Estos son los grandes favoritos ahora mismo, Croacia. Eso está ya un poco visto. Esto ya siempre son las canciones que suelen llevar. A mí no me gusta. Pues a mí, en mi opinión, es una mierda, con perdón. Es muy soso. Como la intensidad que dan, ¿no? Sí, la intensidad, o sea… Muy rockero. Demasiado, ¿no? Sí. ¿Para el rock? No, no. ¿Para el regueto? Sí. Tenemos tercer intento español, porque también Chanel actúa con el número de apertura este año. ¿Lo ves? Eso sí está muy bien. Literal. Sí. Ganadora. Bueno, ganadora no porque ella no compite, pero… No, porque ella no puede, pero vamos. Ganadora habría sido. Es la ganadora también de esta… Obviamente, sí. ¡Chanel a Eurovisión! Sí, lo digo. Totalmente. Bueno, ¿eh? Va fuerte, va fuerte. Muy J-Lo, muy ella. Totalmente. Muy Super Bowl. Sí. Ella me gusta mucho, la verdad. A Chanel más. Es que ella es muy diva. Es muy reina. Chanel, la reina de España. Fue un robo, lo de Chanel. Sí. Es que lo pienso y digo, Dios mío… Por eso te digo que no creo yo mucho en Eurovisión. Que un año o dos puede ser, pero ya tantas veces toca. Tenía que haberse quedado en primer lugar, pasaje con la guerra de Ucrania, pues fue lo que pasó, claro. ¡Punto! Para terminar, ¿os cantáis un poquito de zorra? Uy, es que no me la sé… Yo solo sé que soy una zorra, que mi pasado te devora… ¿Cómo era? No me acuerdo. Estoy en un buen momento… Es cuestión de tiempo… La salida a la calle… Es besar más los 200… A los cuatro vientos… ¡Zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!